hola chicos como están les saluda emma del blog emasaldierna.com y en este tutorial quiero enseñarte cómo crear vídeos en menos de cinco minutos un vídeo como éste este vídeo lo hice en menos de cinco minutos solamente tuve que copiar el enlace de mi blog y pude crear este vídeo ahora bien tú puedes crear vídeos como éste a partir de un artículo de tu blog o puedes crearlo desde cero no importa y hoy vas a aprender cuál es esta herramienta la herramienta se llama lumen file y la cual tiene varias versiones la puedes obtener gratis la pro y la business pues hoy te voy a enseñar que con un código que se vence este 30 de abril del 2018 vas a poder utilizar la herramienta pro que vale 39 dólares mensuales ok la vas a poder utilizar con este código totalmente gratis por un año así es que si estás listo te voy a guiar paso a paso en lo que tienes que hacer que debajo de este vídeo yo te voy a proporcionar los enlaces que necesitas ok recuerda vamos a obtener la licencia pro por un año pero totalmente gratuita bueno le vas a dar clic a la url que te voy a dejar debajo de este vídeo ok y la url como te la muestro en pantalla la vas a escribir en tu buscador ok si ya tienes la aplicación absumo pues simplemente inicia sesión si no tienes una cuenta no te preocupes vamos a registrarnos ok le vamos a dar clic aquí en sainá vas a escribir tu correo vas a escribir una contraseña vamos a dar clic al botón amarillo que dice sign up una vez que hayas hecho clic te va a abrir tu cuenta ok bueno volvemos a ingresar a la url que te había mostrado anteriormente una vez que hayas registrado tus datos en esta cuenta que hayas abierto una cuenta en absumo si ya la tienes simplemente ingresas y bueno lo único que tenemos que hacer una vez que ingresamos a nuestra cuenta es darle clic aquí a donde dice que no esta herramienta que vamos a obtener aquí nos dice otra vez que es nada le das clic que sí la vamos a obtener dice tu orden está completado le vamos a dar clic aquí account y aquí nos sale ya nuestra herramienta si vamos a aplicar acá no vamos a poder ver esta herramienta le vamos a dar clic a este botón y aquí nos da el acceso gratuito por un año utilizando este código vamos a copiar este código y le vamos a dar clic ahora a esta url ok esta url nos envía a que nos registre si puedes ver la diferencia que antes nos aparecía el precio bueno utilizando este código y ese enlace dándole clic en ese enlace va a cambiar por gratis ok entonces aquí abajo vamos a escribir el código y le vamos a dar clic a claim si no tenemos una cuenta en lumen file vamos a ingresar nuestro nombre nuestro correo y una contraseña vamos a darle clic a crear la cuenta y de esta manera estamos listos para empezar a crear nuestros vídeos ok ahora antes de que comencemos con esto quiero que te dirijas a tu correo y verifique es que te hayan enviado la aplicación que confirme es tu correo que trata de confirmar el correo para que activen tu cuenta de absumo y cualquier otro correo que hayas recibido ok bueno ahora si regresamos a la herramienta ok entonces aquí nos dice que tenemos tres maneras de poder hacer vídeo uno es usando un artículo de nuestro blog solamente necesitamos la url ahora también tenemos la posibilidad de sólo copiar y pegar el contenido del texto que queramos en nuestro vídeo o empezar desde cero yo voy a utilizar el de el artículo vamos a darle clic y aquí que tenemos que hacer bueno simplemente tengo que dirigirme a mi blog y pegar la url y pegar la url voy a copiar voy a regresar a la herramienta le doy clic en go se va a empezar a cargar una vez que cargue todos los datos de nuestro artículo vamos a empezar a editar todos los slides de nuestro vídeo ok aquí puedes ver cómo va corriendo la barrita cuando llegue al final estaremos listos para editar ahora sí como puedes ver aquí ya tiene escaneado nuestro artículo y en la parte derecha podemos ver los títulos más importantes que ha recopilado ok incluso imágenes estas imágenes tú las puedes cambiar estos títulos también los puedes cambiar así es que vamos a empezar con la primera ok la primera es cómo descargar la información que tienes en facebook ahora sí puedes darte cuenta que está en verde esos no son los colores que quiero utilizar así es que si voy a darle clic aquí a style voy a elegir un color diferente si tienes el código solo lo subes aquí listo y el background lo voy a elegir otro diferente ok también tienes la opción de elegir otra tipografía o también incluso si tuvieras otra versión la la avanzada puedes subir tipografías pero con las que te da en la en la versión pro estamos súper bien puedes elegir la tipografía también elegir si quieres este este fondo detrás de la tipografía ok o simplemente dejarla sin fondo yo la voy a dejar sin fondo ok bueno lo demás no tengo que hacer nada subió detectó mi mi logo por defecto ok bueno ahora sí seguimos podemos agregar música puedes subir música o tienes la opción de elegir cualquiera de los que están aquí yo le voy a dar clic a este seleccionar una vez seleccionado vamos a ir a la media en media puedes utilizar las imágenes que tienes aquí o puedes subir las que están en tu artículo las que te ha detectado pero si no puedes subir tus propias imágenes simplemente le das clic aquí a blog y busca la imagen que quieras subir por ejemplo voy a elegir estas dos doy click and upload se están cargando y aquí las puedes ver entonces qué es lo que tengo que hacer bueno simplemente tengo que arrastrar mi imagen ok ok sobre la otra y puedes cambiar el texto ok bueno a ver aquí puedes ver que la imagen se oscureció entonces esta opción está aquí si la quitas dice darken le quito eso oscuro que tenía ese fondo oscuro también tengo la opción de hacerle highlight a cierto texto simplemente lo elijo y le doy click aquí en highlight y este color de texto recuerda que está aquí en style si no te gusta lo podemos cambiar por otro por el que tú quieras elegir vamos a elegir ese ok que otra cosa puedes hacer bueno aquí puedes elegir donde como quieres que se posicione el texto en medio arriba abajo como tú quieras ok simplemente eliges la otra opción que te da es del título si eliges texto la 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 el tamaño de la tipografía va a ser más pequeña puedes elegir una frase puedes elegir no texto o título para que salgan grandes elige la de la de title la que dice title que es el título y le puedes dar un preview dándole click aquí para que veas como 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 va a hacer el movimiento bueno ahora la siguiente si tienes tus imágenes si ya subiste tus imágenes simplemente la vas a las vas a arrastrar ok déjame buscar las imágenes que he subido aquí están lo puedes ver ok y también sigues editando ah el texto la posición ok puede seguir subiendo más imágenes o utilizar la misma no importa si no necesitas borrar algunas simplemente le das click aquí en un botecito que te aparece ok le das confirmar dos veces o puedes seguir subiendo tus propias imágenes ahora bien todos estos son títulos que ha detectado de tu artículo ok todo esto que está sombreado ok es el título que ha detectado aquí puedes ver el segundo el tercero lo que creas que sea innecesario simplemente lo borras ok que no tenga relevancia si tú necesitas agregar otro texto simplemente aquí puedes ver simplemente le das click al texto lo seleccionas y le das doble click y te va a aparecer por ejemplo este si le doy click se abre una nueva imagen con ese texto ok vamos a borrarlo ahora también lo puedes editar manualmente ok 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 tú puedes escribir lo que tú quieras también lo puedes hacer para borrarlo si no la quieres simplemente das click al botecito ese de basura y estarías borrando la imagen o el slide ok ahora bien supongamos que ya terminé de editar mi video todos los títulos o subtítulos de mi artículo no y que ya estuviera terminado y listo para descargarlo la última pantalla que aparece aparece mi logo y un texto en inglés entonces puedes escribir otro otro llamado a la acción ok y simplemente darle click en preview vas a poder ver y escuchar en este momento he pagado la música pero vas a poder ver como se vería este video y si algo no te gusta simplemente le das click a continuar editando volverías a la edición puedes borrar lo que no te funcione lo que no te sirva y le vuelves a dar click en preview y renderizar o desde aquí le puedes dar click renderizar ok y se va a empezar y se va a empezar a renderizar ese video cuando el video esté listo te va a llegar un correo de que ya está listo tu video o simplemente te va a aparecer aquí en las opciones ok aquí puedes ver cómo se está renderizando y te dice que se tarda aproximadamente 20 minutos yo ya cree he creado otros y se ha tardado menos así es que no importa dependiendo de lo largo que esté tu video recuerda que si vas a utilizar videos para facebook tratan de que sean de menos de un minuto lo más cortito posible que puedas hacerlo sería mucho mejor podemos regresar a nuestro dashboard y crear un video le vamos a dar click aquí en crear video y podemos seguir creando videos ok ahora la otra opción es empezar desde cero o pegar y copiar el contenido vamos a darle copiar y pegar en esta ocasión puedo copiar este título le doy click en go empieza a cargarlo ok y aquí volvemos a hacer lo mismo tenemos que subir nuestras propias imágenes ok si ya tienes varias aquí te las voy a mostrar simplemente la arrastras puedes editar el color ok el highlight que le quieras dar la posición del texto si es título ok y aquí puedes subir tu propio logo si así lo quisieras elegir la tipografía recuerda ok otra cosa que puedes hacer aquí es elegir y se me pasó decirte anteriormente aquí puedes ver el tiempo ok lo largo de tu video y aquí puedes elegir entre cuadrado y el largo y el largo puedes ver aquí como se recortó ok y aquí en landscape el landscape ok es más ancho y el cuadrado si vas a utilizar videos para facebook te recomiendo utilizar el cuadrado ok entonces aquí encima de cada video lo vas a poder ver y elegir el que más te guste aquí vas a poder ver el tiempo ok ok y simplemente le das clic en renderizar como puedes ver aquí ya nos apareció que nuestro video se ha terminado de completar ok y si venimos a nuestra cuenta de correo vamos a también a recibir un correo que nos dice nuestro video ya está listo puedes ver el video si le das ingreso desde aquí te envía la cuenta y lo vas a poder visualizar ok aquí ves que ya se cargó entonces te da dos opciones puedes subirlo directamente a facebook descargarlo o o seguir editando lo puedes editar yo le voy a dar clic aquí en download para que lo descargue directamente en mi computadora pero si quieres si hicieras subirlo a facebook simplemente le das clic aquí también si quieres más especificaciones o detalles de cómo subirlo simplemente le das clic aquí y te di te da un artículo de cómo funciona cuando lo descargas y renderizas y compartes en las diferentes redes sociales facebook twitter instagram linkedin ok bueno prácticamente eso era todo lo que les quería a mencionar recuerden que el enlace lo van a encontrar debajo de este video ok simplemente le dan clic para que puedan obtener el código el código les va a ahorrar este dinero van a poder utilizar la herramienta pro sin tener que pagar esos 39 dólares ok va a estar gratuita por un año ok utilizando ese código así es que sigue los pasos que te di al principio de este video para que puedas obtener esta súper promoción espero que te sirva esta herramienta y si te gustó este video no olvides darle like darle click a la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido en mi canal nos vemos en un próximo tutorial ya ya